¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI Bienvenidos a Minecraft y estamos aquí en el video de OnePunchMan Y platonitos, bienvenidos hoy aquí a un nuevo eventillo de UHR Nos encontramos aquí, el equipo de los tres calvos OnePunchLoco Y OnePunchurri, compañero que tal OnePunchurri Vale chicos, bienvenidos aquí al primer evento que jugáis de OnePunchMan Ya sabéis que aquí matamos de un golpe y eso es lo que mola Así que mira, voy a poner ya el efecto de fuerza infinita para todo el mundo Ya sabéis que platonitos por siempre Un saludito a todos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en este eventito Si queréis más eventos de OnePunchMan, dejad un likecito Y si este video llega a 4.000 éxitos, la semana que viene traeré más eventillos con mis amigos Vale chicos, a ver, vamos a concentrarnos, ¿vale? Aquí nos matan de un golpe, cuidado con el tema de los árboles, cuidado con el tema de la jungla De escondernos y tal y cual, porque puede caer alguien desde arriba y nos revienta el culito Así que chicos, yo optaría por ir por la parte de arriba y si vemos algún equipo, pues shifteamos Y le hacemos un poco la del lío, ping-pang y ya tú sabes, se acabó la partida Vale, si no, detrás, detrás hay un teletubi, lo acabo de ver, ¿veis el teletubi ahí? Para estar campeando y eso mola un montón Así que no sabemos realmente cuánto va a durar Esta partida, pero bueno, si morimos pronto y tal, iremos a jugar otra Vale, aquí, gente, cuidado, cuidado ¿Dónde estás? Ah, vale, está ahí delante Vale, cuidado chicos, cuidado chicos, vale, vale Atención, eh, vamos a ir a jugarnosla, eh Hay que matarlo, tiene otro equipo, espérate, espérate Espérate, 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 ahí, 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 ahora, ahora A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos Cuidado, muy buena chicos, vale, muy buena Vale, perfecto tío, muy buena Vale, seguimos, seguimos avanzando Por detrás no hay nadie, eso está perfecto Qué raro que era un tío solo, ¿no? De un equipo, o sea, en plan... Sí, sí, y no les pegaba a los otros, o sea, ¿no has visto? No sé, ha sido, ha sido muy raro No hagas esos ruidos raros Porque pienso que nos están mirando, los compañeros, mira Ahí delante creo que he visto a alguien, eh Creo que me ha cargado una peta o algo así, subiendo por esa montaña Puede ser, así que vamos a estar Con mucho cuidado, eh chicos, porque puede haber gente En una... Vale, los ha matado a los dos, ya está Ha muerto alguien, ha muerto Hippo Hippo ¿no? Hippo Vale, ahí delante No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, perfecto ¡Ah, el muro! ¡El muro más y Patty! ¡Tiene que irnos por allá! ¡¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡No! ¡Woooooooh! ¡Cue llo! ¡Mira! He ido a 60 ¡He ido a 60, loco! Bueno, pues ya estamos aquí la segunda partida, esto es lo que me pasa para hacer un 360, tío, que soy mongolo pero bueno, ya que se nos había muerto el pobre churri, pues ahora revivimos los tres y ahora conseguimos ganar el evento, así que venga empezamos, segundo intento, voy a poner ya aquí el efecto de fuerza infinita ponernos los tres juntos para tirar la poción de velocidad ya me han echado, ya, da igual si luego si me ha tomado la gente nos van a dar un huevo de pociones y vamos a acabar con 80 porciones de inventario pero bueno chicos, vale, yo iría a uno de los dos lados porque siempre suele spawnear algún equipo al lado nuestro, vale, entonces si tenemos aquí a la derecha algún equipo, pues vamos a ver fácilmente y si no sale bien a jugar, lo matamos vale, pero, ¿para qué quieres mine compañeros? no, no, Diego, sería mira perfecta para un UHC, tío pero estamos en One Punch Man vale chicos, cuidado que ya hay PvP y aquí ya se puede surrar Tocrypto yo subiría para esta montaña, a ver si hay suerte y encontramos al equipo este que debería estar al lado nuestro, ahí abajo, ese es Oli, ¿no? Oli, ¿estás? es Oli, es Oli por ahí abajo, sí, sí, vale, es que veo un hombre de lo lejos de este hombre que va muy a los hardcore chicos, venga, concentración, ahora no se nos puede morir, pues ni se puede morir Oli, ni se puede morir yo Dios, pedazo de Rabin, me he visto ahí al lado, chaval vale chicos, derecha, ¿eh? por ahí Oli, donde no hay árboles, es el sitio perfecto para pelear porque es que no te va a caer nadie y los ves a todos llegar fácilmente vale chicos, vale, quedamos 46 personas, mmm, izquierda, derecha es que allá al fondo debería haber nacido algún equipo, si no me equivoco, debería haber nacido al menos uno, y si son tan listos como nosotros, pues venderán por esta zona de aquí mira, de hecho, fíjate, aquí hay bloques de slime puesto, o sea, aquí nació alguien pero claro, ¿a dónde se fue? aquí nació mi homúnculo, por aquí, por aquí, por aquí aquí nació mi homúnculo ¿dónde está? a ver, ¿quién es este? vale, este es Churri, pero ¿y Oli? sigo la flecha, sigo la flecha sigo la flecha, sigo la flecha, sigo la flecha sígueme, sígueme mira, mira sígueme, encontrarás la verdad escúchame, sígueme, la flecha me encontrarás voy para allá, voy para allá, vale cuidado Churri, vale, ese es Oli venga, vamos por la zona esta de la derecha yo voy a seguir al Churri, que el Churri está motivado y lo raro es que no hemos conseguido encontrar a nadie y ya quedamos en la mitad los jugadores pero bueno, chicos he visto a alguien, un rojo, un rojo, cuidado equipo rojo, vale, vale cuidado, cuidado chicos que hay uno por los árboles hay uno ahí arriba en los árboles sube, sube por donde están los bloques de slime sígueme, lo he visto, lo he visto, lo he visto está aquí a lo mejor a por él, a por él, a por él no, lo estoy viendo por acá vale, sigámosle, sigámosle decidme que no os habéis muerto vale, vale, es aquí delante, ¿lo veis, no? son los dos del equipo rojo que quedan vale, por detrás no nos persiguen eso está bastante bien pero estaría bastante bien también cuidado, ahí arriba, en el árbol hay uno cuidado, cuidado, cuidado aquí delante ahí hay uno vale, vale, tranquilidad, eh cuidado, cuidado chicos cuidado chicos que os la lía, eh vale, lo ha matado ya está se ha tirado a cuchillo, chaval a por mí vale, voy a cobrirme unos filetillos cuidado, eh mira, este de aquí, este de aquí está solo vale, vale, vale había un azul que creo que ha subido para arriba y no me molaría demasiado cuidado, cuidado, cuidado vale, eh no, 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 vamos a esquivar, aquí, aquí vámonos, vámonos a por el otro que está acá vamos, eh cuidado, eh que viene un rojo por detrás le mata vale, vale a por el rojo, a por el rojo el rojo está aquí vale, chicos mira, mira, a por mí, mira, a por mí mira, a por mí, por detrás vale, vale, que venga, que venga vale, frena, frena a ver el tío aquel me da a mí que se va a quedar ahí en plan, todo quieto yo iría por el rojo que estaba por esta zona que está solo míralo vale hay otro equipo, ¿vale? vale, vale venid conmigo, chicos a por ellos, eh voy a intentar atraerlos y venga estrategia formación formación punch man vale, uno menos otro menos muy buena ahí está la estrategia esa es la clave vale, el otro que estaba ya mi bloque, escúchame los bloques que he puesto han sido la clave también sí, porque el tío se ha frenado y claro, le hemos ido por un lado eso mola vale, chicos estamos llegando al final ahora sí que sí parece que esta es nuestra partida el chico aquí de atrás sigue vivo sí, sigue vivo ese me da mal rollo porque va a ser el típico que nos va a pegar por la espalda sígueme, sígueme, sígueme parquera tú quieres, vamos a ir a por él hombre, ahí viene, ahí viene ahí viene espérate, espérate, espérate te imaginas que nos matan los tres no, 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 no va a morirse a por él por atrás no lo siguen es todo nuestro, chaval bueno, a ver pero por qué corre, por qué corre pues no lo sé pero el muro debería estar ya bastante cerca, compañero a por... ¿a dónde vas? no se ir a seguir a un árbol cuidado, cuidado, que no puede estar esperando sí, cuidado con los árboles y las cosas raras, ¿eh? vale no sé qué hace no sé qué hace está perdiendo terreno, compañero lleva a Wampoon Loco lleva a Wampoon Loco y le reviento al culo vale, perfecto perfecto, compañero vale, quedamos ya muy pocas personas hay muy pocos equipos vivos y creo que ya la gran mayoría tiene que estar cerca del centro chicos, así que a por ellos, ¿eh? venga, yo sigo a Wampoon Loco hay un equipo de tres vale aparte de nosotros mami, en esta partida sí que no nos hemos muerto y no sé ni cómo porque yo llevo dos kills ¿cuántos ya habéis vosotros, chicos? tres o cuatro por lo menos dos kills dos kills tú llevas una vale, hemos matado a cinco personas nada más hemos visto a mucha más gente, ¿no? bueno, claro que se han matado entre ellos pero que se han matado entre ellos claro, claro, claro vale, vale, perfecto yo mira, voy rapidísimo Oli se da cuenta ahora de que es un superhéroe en el minuto cinco del vídeo lo guapo es que los tres tenemos la misma skin y damos miedo porque tenemos una cara totalmente inexpresiva, ¿sabes? que muestra indiferencia y que te hace sentir mal eh, eh, eh hipo derecha, hipo derecha por aquí mira, por aquí hay bloques de slime vamos a seguir aquí, 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 aquí ¿dónde, dónde, dónde? aquí, aquí, aquí dos vale, vale a por ellos, a por ellos, a por ellos frenate, Oli y nos juntamos a los tres es la estrategia es la estrategia vale, muy buena muy buena queda otro, queda otro mira, mira si vamos uno por cada lado se muere para que den cuidado vamos juntos se llama Shadowune, tío y Shadowune no, Shagoune con G ah, Shagoune vale, se ha tomado ay, oh, muy buena, chicos perfecto cabal ahora a ver quedamos nueve personas solo o sea, aquí ya se va a liar parda cuidado porque ya este es el final de la partida y aquí es que si hacemos la estrategia que estamos haciendo en plan uno en el centro uno en la izquierda uno en la derecha no pueden pegar a los tres a la vez y esa es la clave ¿sabes? bueno, todavía queda un equipo de tres ¿eh? sí, pero si vamos eh, si alguno de esos tres se muere eh hacer la estrategia esa de ir uno izquierda, uno derecha uno al centro es que máximo se va a morir uno de nosotros ¿sabes? vale, vale, vale vale, cuidado Dios, una montaña aquí no me gusta un pelo puede haber gente aquí arriba en la montaña yo me alejaría lo máximo posible aquí, aquí, aquí vale, el equipo amarillo equipo amarillo compañero vale, me como aquí vale, es agrupación vale, venga estrategia yo voy por la derecha venga, por ellos yo centro, yo centro no, vamos ahí está vale, perfecto lo he matado vale, vale perfecto muy buena que buena churri mi amor que buena chicos vale, quedamos siete mami esta partida está saliendo muy bien compañero vale, este es el borde ya no sé si habrá alguien por esa zona el equipo de tres sigue vivo yo creo que si vemos al equipo de tres deberíamos de intentar ir a por uno y salir corriendo o sea, en plan vale, vale no, no aún queda uno que no está en el equipo ¿sabes? es que mejor está en esta cueva ahí en plan queda el equipo de tres y un tío suelto pues ojalá el tío suelto mate a alguien tío sería la clave en verdad bueno creo que tienen que estar en esa zona de ahí en los árboles fijaros que hay un montón de bloques de slime o por lo menos ahí estuvieron los tres bien juntitos aquí, aquí, aquí está en los árboles cuidado subí, subí vale ya está el tío el tío naranja ha matado a uno del tío de tres perfecto vamos está aquí, está aquí te sigo, te sigo no, no me ha matado what the fuck what the fuck nos han matado a los tres what the fuck no no